Yo, 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 ¿qué tal, qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este nuevo video de WNB a las chilenas, espero que todos estén bien, ayúdenme con un like para que este video le pueda llegar a más personas a través de YouTube, suscríbete al canal si no estás suscrito para seguir creciendo y no te olvides de activar la campanita, activar las notificaciones para estar al día y no perderte ningún contenido. No todo ha sido color de rosa durante este año de novata de Caitlyn Clark para las Indiana Fever, no todo ha sido romper récords, no todo ha sido ganar partidos y llevar a su equipo por primera vez a playoff desde 2016, sino que también hay que hablar del otro lado de la moneda. ¿Y cuál es el otro lado de la moneda? Como lo pueden ver en pantalla, el 17% de las faltas flagrantes que se han pitado durante esta temporada han sido en contra de Caitlyn Clark y 4 de las 5 faltas en contra de Caitlyn Clark esta temporada han venido de parte de la Chicago Sky. Quienes han enfrentado a las Indiana Fever 4 veces esta temporada, por tanto promedian una falta flagrante contra Caitlyn Clark por partido. A continuación pasaremos a revisar las faltas flagrantes de la jugadora de Chicago Sky contra Caitlyn Clark. La primera es esta jugada de Angel Rees que le da un garrote en la cabeza a Caitlyn Clark. La segunda es este empujón de Kennedy Carter contra Caitlyn Clark que la manda al suelo. Y estas próximas dos faltas flagrantes se dieron durante el último encuentro entre Sky y Fever. Ongen Wery no dándole espacio a Caitlyn Clark para aterrizar. Y luego Diamond The Shields con su tackle estilo Ray Lewis. Pero aparte de informar sobre este dato de faltas flagrantes contra Caitlyn Clark, lo que también quería hacer en este video era puntualizar lo siguiente. Como por ejemplo este usuario en Twitter que escribe Oh, la comisionada de la WNBA, Katie Engelbert, tiene que dejar claro a estos equipos que este comportamiento no será tolerado. Caitlyn Clark ha recibido casi el 20% de la falta flagrante en la liga, 80% viniendo de la Chicago Sky. Y etiqueta ahí a Katie Engelbert y le dice ¿Tiene que parar esto o tiene que renunciar? ¿O qué tal estas siguientes declaraciones? The hammer needs to come down. Where are the ejections? Where are the fines? Where are the suspensions? How about the loss of draft picks for organizations like the Chicago Sky who have repeatedly shown all season long that they cannot control themselves, that they are not professional, that they are a danger to players in the league. Ustedes saben, las personas que me vienen siguiendo hace tiempo saben y conocen que yo soy quizás el fanático número uno de Caitlyn Clark en YouTube, en español al momento de crear contenido, pero este tipo de cosas tienen que parar, weón. Este tipo de cosas tienen que parar. Y no me estoy refiriendo a los ataques a Caitlyn Clark, es un tema aparte. Pero estas declaraciones de pedirle a la comisionada Katie Engelbert que solucione esto y que si no tiene que renunciar, porque ¿cómo es posible que toquen a Caitlyn Clark que aquí que allá tiene que parar, weón? Y algunos fanáticos de Caitlyn Clark, no todos tienen que dejar de ser guaguas lloronas, tienen que dejar de ser guaguas lloronas. Caitlyn Clark es una mujer adulta, pero tampoco vendamos a Caitlyn Clark como este angelito, como pobrecita que ella es la víctima de las jugadoras envidiosas de la WNBA. Y también hemos visto cómo Caitlyn Clark pasó de ser la victimaria a también dar un par de palos. Y también aquí, a quien le caiga el poncho que se lo ponga. Así como estas declaraciones no sirven, como también no servían cuando unas personas decían, oh, Caitlyn Clark tiene que pedir un cambio si no despiden a Christie Sides. Oh, Caitlyn Clark, ¿cuándo podría salir de su contrato si es que no hace las cosas bien aquí en Indiana? Pero en particular, algunos canales, algunas plataformas que se dedicaron y hablaron solamente de estos incidentes. No hablaron un carajo del básquetbol. No que las mujeres están envidiosas de Caitlyn Clark. No es que aquí, no es que cómo se le ocurre pegarle a Caitlyn Clark si gracias a ella muchas más personas las están viendo. Si usted solamente se refirió con respecto a eso, si usted solamente habló de Caitlyn Clark sobre eso, no hable de WNBA. No hable, weón. Para eso déjenos el trabajo a nosotros. Así que bueno, espero que se hayan disfrutado este video. Yo trato de ser lo más justo que puedo. Como siempre digo, no me gusta la palabra objetividad. Como siempre le he dicho, yo no me paro aquí enfrente del micrófono para que usted o las personas que vean este video digan ¡Oh, qué objetivo es Mario! ¡Qué objetivo! No, yo me paro a hablar lo que pienso y digo mi verdad. Mi verdad. Así que nos vemos para la próxima. Gracias a todos por el apoyo. Ayúdenme con un like para que le llegue a más personas este video. Y seguiremos haciendo contenido de la WNBA.